Rambiutita Oz, Señora Es, el camino del oro y el diamante, vamos con la LK24, pero vamos a poner a Batisfere que lo haga, a este, no importa, necesitamos 10 bajas, tenemos 149 partidas de 150 y como siempre en Sheetman Punto Caliente vamos a ello. Nada, aparecen bots, vamos a ir contando las bajas, vamos a ir contando las bajas, ya si tarda en empezar es que no van a ser bots, no pasa absolutamente nada, y ya vienen personajes, bueno, no, vienen players quiero decir, así que estamos, ready. Point identified, tied for the lead, heart point locked down, heart point lost, it's too close, fight harder, leave your house, lost the lead, hostiles have captured the heart, 2, 3, 2, 1, deb saigo, 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 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 Asi A4 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 Bravo A4 A4 El próximo arma, como ven, va a ser la M13 Ok Bien, ya estamos La MC, la MC Creo que tenemos la EK-14 Madre mía, tengo que ser Alguien va a aprender Alguien va a aprender a jugar No hay que ser No hay que ser Madre mía, ni una baja boludo Qué divino Madre mía, ni una baja Madre mía No hay que ser Mi teléfono estaba de nuevo No hay que ser Enemies contact Capture the ejection Enemy sentry gun has been destroyed Hostiles have the hardpoint Hardpoint is ours Hardpoint contested Enemy in sight Hardpoint lost It's too close Fight harder Contact the enemy Cranky Matt, call me Lost the lead Lead back up Oh yes Target too fast Hardpoint clock down Hostiles have captured the hardpoint Enemy in sight Alguien Oh yes Come the enemy Helium Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint lost Hardpoint lost Stand close down Enemy contact We have to say 506 Hardpoint is ours Hardpoint contested Hardpoint contested He had a hard capture the objective Attempt the objective Capture the objective Capture the objective vamos a hacer 15 vamos a hacer 15 Llegamos el arma. Llegamos de 3 armas. Yo voy a 3 y tengo 3 armas. Lo que pasa es que no quiero dar prioridad al D-360. Estoy podrido de los lanzadores. Ya no lo he visto. Vamos a sacar un momento. Ya para que la gente, contacto. Bueno, ahí no aparece. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? UAB online. Target. Parkpoint lockdown. Enemy contact. Enemies sight. Tango down. Parkpoint contested. Hardpoint contested. 6, 7 ¿Qué es eso? bueno, pero conseguí una partida con cada arma no estuvo tan mal después de todo no queremos ver el momento de MVP y ahí tenemos LK-24 en diamante Rambita os señora es tal como habíamos anunciado vale o sea que vamos a hacer lo de siempre el ritual armero seleccionar proyectos equipamos camuflaje equipar y ahí queda la LK-24 y lo que vamos a hacer es equipar la M-13 que es la que sigue yo ya después me acomodo el armamento y todo eso para que no se haga largo el video M-13 equipar rápido y después de la M-13 va a venir la la que jugamos recién la H-B-R-A-3 vale bueno, nada entonces vamos a ver la M-13 ya tenemos alguna 19 de 150 nos queda largo camino y por otro lado la puta madre acá la H-B-R-A-3 ¿cuántas tenemos? tenemos menos obviamente 6 de 150 esta será la que venga después de la M-13 así que eso fue todo por ahora LK-24 diamante nos vemos rapiditaos señora S hasta el próximo video chau